Vamos a ver. Compramos un ordenador por 500 euros sin IVA. ¿Cuánto tenemos que pagar? Bueno, el IVA es un impuesto que es algo que nos meten de más por comprar algo. Si no hubiera IVA, las cosas saldrían mucho más baratas, pero ahí va. Entonces, el IVA vale un 21% de lo que tú vayas a pagar. Déjalo ahí. Entonces, si yo compro un ordenador de 500 euros, por la cara, por la cara bonita, tengo que pagar el 21% de 500 más. Ahí está. Entonces, el 21% de 500 es 21 por 500 partido 100. ¿Y lo que tiene eso tiene que sumar 500, no? Sí. 105 euros. Entonces, lo que tengo que pagar es 500 más 105. ¿Sí, 105? Y todo eso, para que se lo roben los amigos de Rajoy y se lo lleven a Suiza. Y ahora que me detengan. Que me digan que es mentira. Que ven el vídeo y me digan que es mentira lo que estoy diciendo. Que a la cárcel voy ahí. ¿Y qué? Me lo pagan todos. Aunque no se me caiga el jabón. Pero esto es de una manera muchísimo más fácil de hacerla. Muchísimo más fácil. ¿Qué? ¿La regla de 3? La regla de 3. La regla de 3. Si por 100 euros tengo que pagar 121 euros, porque le sumo 21 euros. ¿Sí o no? Por 500 euros tengo que pagar X. ¿Pero 121 por qué? Porque son todos los 100. 100 que pagas más 21% que tienes que pagar. Entonces siempre tengo que poner 100 euros. Si es el IVA, sí. Si es otro porcentaje, le tienes que sumar aquí el porcentaje que sea. Entonces de aquí te sale lo que tienes que pagar. Lo que tienes que pagar. Te sale, justo. Tienes que pagar 605. Te ahorra una cuenta. Yo prefiero así. Tardo menos. 20 euros. Es decir, legal. No. No. No, no. No. No.